¿Qué hacemos? Plomo. Plomo esa gente. Carajo. Quede bien, man. Pide perdón por mi madre. ¿Puedes revivir? No. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Acercate. Hola, aquí estoy. Hola, no lees, no lees. Tres, dos, uno. ¿Maltas a los dos o a uno solo? No sé, llevo tres ya. ¿Pero matas a estos dos? No, marico, se murieron solo. Dale, pues te lo dejo. Necesito un medic. Está reviviendo el amigo. Tiene una maldita escopeta, güero. ¡Bueno, no joda! Ven a revivirme, coño madre. ¿Hay otro? No sé. No sé, marico, todos están muertos. Ya no veo a más nadie. Revivirme. ¡Fierda! Me echamos un burger a este. Joder. Yo me tiré sangrando también. Yo me baje a tres. … Y ahí super paso. Uff… ¿Te vas ahí? ¿Ahí le llega? Si, ya va, pero no te muevas. Dale. Un poquito más para adelante, un poquito más para... Salte, salte de aquí. Lo maté. Mira, esa casa, esa casa es el centro, ¿viste? Está bien. ¿Te ves ahí? Ya. Mierda, ¿quién está por aquí afuera? Ah, ¿se fuiste tú? No. Alguien tiró gas aquí. Esa es la casa que es que he tomado. Mira, aquí está otra. Lo ve. Lo ve, lo ve, lo ve. Ay, 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 ay. Ay, coño, la madre, me estoy quedando sin cara de shotgun. No, pero no, no, no. Este carro es bueno. Epa. Él tiene como que una bichada, tú sabes. Va a salir por este lado Dale pa' atrás ¿Qué era eso? Mira, aquí hay uno Eso es Quedan seis, o sea, quedan cuatro enemigos ¿Te quiere meter en la casa o qué? No sé Mira, que hay acción Maka se abuelve ahí Humo No sé, fue lo que me salió en la granada, no tengo más nada Ahí quedan cuatro Quedan dos Quedamos nosotros y dos más La casa Prendieron el carro Ahí está Excelente ¿Ese eras tú? Sí Tres ¿Queda él nada más? Ahí, lo mataste Ah, ¿queda uno solo? No, queda ese Es el del carro Bueno Quedé sin balas ¿De ningún tipo? Eh, de metralleta Tengo siete balas de shotgun ¿Qué hacemos? Lo voy a dar de frente Dale pa' Mire, ahí viene Está parado ahí Está parado ahí Está cargando algo ahí Pareciera Me va a bajar Tres Distraigalo Jajajajajaja ojajajajajajajaja wippiii Amigo revive Weepiii porque están muertos Coño no joda Nunca puedo revivirte al final what Perfect ¡Suscríbete!